Leve Leve, ya te manchaste las manos de sangre Ni modo, ya no queda de otra, solo queda entrarle Enseñaste a matar temprano y has tomado el mal camino No cumples ni los quince años y aún tienes la cara de niño No llores ni te sientas mal, así todos empezamos Bienvenido al mundo real, ahora ya eres un sicario Tus lágrimas seca muchacho, pronto vas a acostumbrarte Tus manos están temblando como cualquier principiante Las calles han sido tu escuela y el vandalismo tu vida Pasaste hambres y tristezas, la mafia ahora es tu familia Escucha bien lo que te digo, pondré esta pistola en tus manos Tú me cuidas, yo te cuido, me traicionas y te mato Pasaron tan solo dos años y el novato se hizo experto Al estilo siciliano no sentía remordimiento El niño se fue para siempre y el hombre salió en defensa Soy pistolero de un jefe, más de cien vivo en mi cuenta Al juez eterno encomiendo el alma mía Solo él puede juzgarme y perdonar Esta oración de mis pasos cuida Pero la sombra de la muerte me seguía Ser sicario ahora es mi vida Escogí este camino Y ya no hay marcha atrás Salí de misión aquel día Y me integré a mi comando Recé tres aves marías Y me empuñé mi rosario La cita se volvió una trampa Los socios se hicieron contrarios Resistíamos con balas En medio del fuego cruzado Pero ellos eran demasiados Ya no había escapatoria Cayeron todos mis aliados Y vacía quedó mi pistola Los impactos fueron certeros Tres balas pasan el blindaje Un frío recorre mi cuerpo Hay sangre por todas partes Tú sabes que yo no soy malo La vida me ha llevado a esto Soy culpable y he pecado Falte al quinto mandamiento Dios mío ábreme tus puertas Por favor no me dejes solo La muerte se sentó en mi mesa La muerte se sentó en mi mesa Y siento que toqué el hombro Cleves que siguen mis pasos Voy a darles un consejo Valor en familia y trabajo Sean hombres de provecho En la mafia hay dos cosas seguras O la carecera o la muerte Por la mala suerte encontré la segunda Y tan solo tenía diecisiete